Buenas noches, bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 6 Televisión y hoy hablamos del camino eulaliense y hoy tenemos a dos peregrinas de ese camino eulaliense que los días lunes, martes y miércoles hicieron tres de las etapas de ese camino eulaliense. Nos falta una tercera, pero bueno, ahora hablaremos de ella. En todo caso, les presento a Paloma Ibáñez. Buenas noches, Paloma. Hola, buenas noches, Juan. Y María Arias. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, nos falta, decía una, ¿no? Sí, nos falta nuestro pilar fundamental, nos falta Isamula, que nos ha acompañado como apoyo logístico con el coche. Realmente, aunque parezca que no hace nada y que solo sufrimos las personas que vamos caminando y más con la ola de calor que nos ha pillado en la provincia de Córdoba, está claro, y creo que Marina opina como yo, que no sería lo mismo sin el apoyo que ella nos ha brindado con el coche. A pesar de que hemos tenido zonas donde el acceso con vehículos era imposible, tenemos la tranquilidad de que ahí estaba y que nos acompañaba. Bueno, hacéis el camino Eulaliense en tres, como decía, de las muchas etapas que tiene este camino, porque este camino nació, me decía Juan María Tamarreño, me decía, como un proyecto para quedarse, ¿no? Para inculcar, sin duda, pues ese amor, ese sentimiento que tienen los torturineros hacia la patrona. Sí, es cierto. Nació así y cada vez ha ido llevando más gente, cada vez se va apuntando muchísimas más personas, cada uno pues con su devoción, con su fe, con su... no sé, llámale como quieras. Pero llevamos muchas etapas y algo espectacular es lo que estamos haciendo, es crear un poco de historia. Y que esto es un camino que no hace falta hacerlo con nadie, sino que uno lo puede hacer de manera individual, como habéis estado vosotras, no hacer esa ruta. Efectivamente, nosotras podemos considerarnos y nos consideramos peregrinas habituales del camino. Vamos en el grupo que organiza la Fundación La Santa abriendo ese camino a pie, pero por circunstancias personales ni María ni yo pudimos hacer estas etapas que hemos hecho estos días, que las hicieron nuestros compañeros el pasado mes de octubre. Las dos teníamos el sentimiento, hablando en las últimas etapas que compartimos en junio, que queríamos tener este tramo hecho antes de llegar a Mérida el próximo 13 de octubre con nuestra patrona Santulalia. Y entonces, hablando por esa devoción que tenemos, dijimos, María hay que hacerlo este verano, sea como sea. Yo le dije que me iba y María no dudó ni 10 segundos en decirme, Paloma, me voy contigo. Porque claro, ¿cómo se plantea la fecha? Pues que habéis elegido las mejores del calendario. Es que las temperaturas que hemos tenido por ahí, por esas tierras, han sido... Pues son coincidencias de tener días o de poder cambiar los turnos en el trabajo, porque... Claro, uno se tiene que adaptar a lo que hay. A lo que hay, es que es claro. Pero habéis sufrido, ¿no? Las temperaturas... A ver, lo que he sufrido ha hecho mucho calor, es cierto, pero lo hemos sabido llevar porque también hemos elegido horas y horarios... Para hacer el camino. Para hacer el camino. No ha sido todo el día de día, porque nosotros hemos salido a las 5 de la mañana, estábamos ya dentro haciendo tramos. Entonces, esa hora de más fresco, por así decirlo, era cuando más podíamos andar, más ligeras, porque no hacía calor. Claro, cuando llegaba el calor, nosotras pues no íbamos a descansar y por la tarde volvíamos a hacer el tramo que nos faltaba. Porque esto del camino, ¿cómo se plantea? Porque tú hablas de un vehículo de apoyo. O sea, ¿hay tramos que va ahí en el vehículo, que arrancáis desde un punto o esto cómo va? No, lo que hemos hecho es decir, como nosotros teníamos etapas previas hechas y tenemos las etapas desde el punto que nos quedamos también hechos, nos hemos desplazado nuestro vehículo de manera particular hasta ese lugar. Hemos tenido la suerte de, como hemos dicho, nuestra compañera Isamula, que se ofrece a todos a venirse en el coche acompañándonos, pero si no... O sea que todo es a pie. Todo es a pie, el coche se lo utilizamos para el desplazamiento desde Totana, en este caso a Cerro Muriano, ¿vale? Ya nos ha recogido los descansos que hemos hecho, porque a las altas temperaturas podríamos haber descansado debajo de una encina. Sí, por supuesto, pero está claro que, como dice, las temperaturas eran muy altas, teníamos que pensar en el cuerpo, en el que tampoco puede someter al cuerpo a esa presión por el calor, y entonces decidimos irnos a los albergues donde hemos descansado a eso, a descansar. Luego el coche de apoyo nos devolvía al lugar donde nos habíamos quedado. Pero que no es imprescindible el coche de apoyo, que es verdad que es un punto que nos da vida, pero que no es necesario porque se descanso, se hace debajo de un árbol, descansa y continúa hasta el día siguiente. Con una buena temperatura. Ya me había aclarado el concepto que tenía del camino, porque yo digo, bueno, irán a un sitio y andarán tantos kilómetros, irán a otro y andarán tantos kilómetros. En total, ¿cuántos kilómetros son? El total del camino entre Totano y Mérida tiene unos 715 kilómetros. Lo que pasa es que, tal y como lo ha planteado la Fundación, porque si no sería imposible de haber abierto camino, vamos a fines de semana. Pero pensar que el vehículo en el que nos desplazamos, el autobús, cuando ha sido un grupo grande, el autobús te deja en el punto exacto donde tú has terminado la ruta en las etapas anteriores. Entonces, ahí nadie te regala un kilómetro. Es decir, es sufrido, vivido y experimentado desde el kilómetro cero en el Santuario de la Santa hasta el 715 en la Basílica de Santulalia en Mérida. Que si no pasa nada, como hemos dicho, el 13 de octubre ya estaremos. Estaremos allí en el Puente Romano. A la doctora, seguro que habéis tenido y muchas. ¿Qué os decía la gente por donde pasabais? Pues muchísima gente nos conocía por las camisetas, porque íbamos con las camisetas y como son tramos en los que ya se han hecho el grupo de personas de los 80 o 90 que vamos andando casi siempre, pues claro, cuando llegábamos a los pueblos nos miraban y decían «Soy los de Murcia, los del Camino Laliense, vuestros compañeros estuvieron aquí». Entonces nosotros repetíamos que no había que dar por hacer, pues como dándole un poco de… ¿Cómo te diría? No sé ahora mismo la palabra. Vidilla. De vidilla, de vidilla. Y sobre todo lo que dice María, que yo creo, porque es súper emocionante el vivirlo, que a ti te reconozcan por una camiseta. Es decir, lo que a ti te dijo Juan María, esto ha venido para quedarse y nosotras ver que esa semillita ya estaba y que el haber decidido hacer el camino fuera de tapa con el grupo organizado por nuestras cuentas, nos mirábamos y decían «María, sí se puede, la gente puede venir, no necesita que nadie te organice nada». Nosotras cogimos nuestros tracks, nuestro alojamiento y los sitios por donde pasábamos, es que hasta nos han ofrecido que si necesitábamos cena, comida, nos han dado teléfonos por si teníamos que llamar. Es espectacular. Todos los alberdes que vivían por los sitios nos los ofrecían. Es que ha sido el llegar y que la gente nos conocía simplemente por las camisetas y por lo que ponían en la camiseta. Entonces eso es un orgullo para nosotros, de llegar a un sitio que ya nos conozcan. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que os conozcan, que digan «Oye, hay una debación impresionante en total hacia la Santa, que hacen este camino eulaliense, un camino que me imagino que está trazado, está marcado, está señalizado». Sí, este camino está trazado, pero porque coincidimos desde Córdoba con el camino Mozarabe a Santiago. Entonces nosotros ahora mismo vamos haciendo ese trayecto, que en un futuro supongo que sea también trazado de Santa Eulalia, el camino de Santa Eulalia. Y por eso ahora mismo es como más fácil de hacerlo, porque es un camino trazado y lleva todos los sitios y lleva todas las señalizaciones y no te puedes perder. Creo que incluso han recibido alguna autoridad desde algún municipio que otro. Sí, cuando llegamos a Hinojosa el Duque, que era nuestra última llegada, fue muy curiosa porque llegamos al ayuntamiento y Hinojosa empezaba esa misma noche sus fiestas patronales. Pues imaginaros el lío que tenían en el ayuntamiento, en las plazas. Y entonces un chico nos vio con las camisetas y nos dijo «¿Soy peregrina?». Sí, pero no del camino de Santiago. Dijimos «No, somos peregrinas del camino eulaliense». Entonces este hombre había entrado nuevo como concejal de turismo, se interesó totalmente por el proyecto, nos dejó su teléfono, que es lo que necesitáramos. Y entonces ya es verdad que hubo gente del mismo ayuntamiento que le dijo «Si es que estuvieron aquí en octubre, ya han pasado por aquí, entonces, que él te reciba así en el pueblo de Ante, en Villa Arta, la antigua concejal que ya no está en el cargo, también se acercó a saludarnos, a ver si necesitábamos algo. Que la gente así te reciba y te dé esa hospitalidad y ese sentimiento de… Es muy emocionante. Esto también es vuestro. Y nosotros lo que intentamos hacerle ver a la gente por la que pasamos es que ellos son parte del camino. Sus pueblos, sus municipios, sus habitantes, sus bares, sus albergues. Eso es lo que hace el camino. Entonces es verdad que nos hemos venido con un chute de energía tremendo, que octubre queda de lejos. Ahora mismo… Claro, vamos a hablar un poco de la orografía, del terreno, de esa dificultad baja, media, alta… ¿Qué se hace durante el camino? ¿Vais hablando? ¿Vais cantando? ¿Vais parando? ¿Vais viendo cosas que os llaman la atención? Es que depende porque, mira, nosotros los dos… El primer día llegamos a las 11 de la mañana y salimos a andar. Ahí era andar, era hacer kilómetro. Entonces íbamos hablando de cualquier cosa que no iba surgiendo. ¿Qué pasa? Que son tres días en los que dos personas solas en mitad del monte dan para muchísimo. ¿Cierto o no? Claro, y otra cosa. Claro. Porque ellos no somos amigas que tengamos que hablar. Una relación. Íntima. Es decir, yo aparte me llevo de este camino, de estas etapas, me llevo a María, sé que para siempre, como en el resto de etapas hemos conocido a gente que no conocía, entonces tienes a una persona en la que apoyarte y sin ser amigas, porque no somos amigas, hemos creado un vínculo. Es algo que decían. Y nosotras decíamos, estamos aquí porque Santulalia… Ha querido juntarnos. Ha querido juntarnos para siempre por algo, María. Y estoy súper agradecida a lo que he vivido con ella, porque es una experiencia que sin grupo grande es maravillosa, en pequeño… Espectacular. Nada que envidiarle al grupo grande. Te digo que salíamos a las cinco de la mañana andando, íbamos las dos solas y lo único que teníamos era un cielo estrellado en la sierra de Córdoba. Impresionante. Tú estás ahí con una persona que conoces de aquí, del pueblo. Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y bien. Pero creas un vínculo muy especial. O sea, eso es algo que has vivido con esa persona que para mí no se me va a olvidar nunca. Luego estamos viendo diferentes lugares que podemos comentar con vosotras, si os parece… Sí. Lugares que habéis visitado y imágenes que nos van a pasar desde la redacción. Cuando queráis. Pues mire ese, por ejemplo, que estamos viendo ahí, es uno de los hitos que va marcando el camino mozárabe, porque como bien ha dicho María, ahora mismo estamos por ese trazado. ¿Qué hacemos nosotros? Pues ponerle nuestro pañuelo de Santulalia, porque a la larga, como ya he dicho, queremos que ese hito no solo sea el del camino mozárabe de Santiago. Que sea también nuestro, lógicamente. Entonces, pues a mí me gusta esa foto, ya que está el camino de Santiago, pero con nuestro pañuelo de Santulalia. En los tíos que se utiliza la rogería y que todo lo que nos llevamos. Eso fue en el Bacar, eso fue a dos horas de llegar a Cerro Muriano, ¿no? Sí, pasado Cerro Muriano. Esto es lo que os comentaba yo, si estaba el camino de alguna forma señalizado, o había algún tipo de poste, o esta fotografía que estamos viendo ahora. Estos son los hitos del camino. Entonces ahí te va, no se ve muy bien a lo mejor la foto, pero ahí te va marcando los kilómetros que te quedan hasta Santiago, porque claro, son los tres caminos de Santiago, y los kilómetros que te quedan hasta el pueblo siguiente. En este caso nos quedaban 27. Que son todavía kilómetros. Sí, ya llevábamos casi 10 o 10 kilómetros ocho esa mañana. Sí. Y es muy temprano, ahí también la mañana es muy temprano. Mochila, ¿no? Pero ¿el agua os faltó en algún momento? No. Pues no nos faltó porque somos unas previsoras. Somos muy previsoras. Pero esta foto, esta fuente, es la única que hay en el trazado, porque claro, este camino mozárabe no tiene el tránsito que puede tener el camino de Santiago en la zona norte de España, pero esto es una aparición en el camino. Un señor que de su finca ha sacado una fuente para los peregrinos que pasan por ahí. Aunque no nos faltó agua, es verdad, y estaba caliente. Pero muy agradecido. Súper agradecida ahí que nos pudimos refrescar, mojar la gorra, hacer un descanso. Esa fue la salida y ahí podemos ver a nuestra compañera Isa del apoyo logístico de la iglesia de Cerro Muriano. Esa fue la primera foto de estas etapas. Nos puedes ver con la sonrisa deseando que estábamos de empezar a avanzar. Acabar ya. La verdad, la verdad que, como decís vosotros, se hacen amigos, se comparten experiencias, se visitan incluso monumentos. Yo creo que habéis tenido oportunidad de ver cosas en la basílica también, lógicamente. Es totalmente distinto a lo que tenemos en Totana, pero cada uno tiene su seña de identidad. ¿Pero de la basílica de dónde? De Mérida, de Santa Eula. No, no me he llegado todavía. Todavía no me he llegado. Yo no he ido a Mérida. No he ido a Mérida. No he ido a Mérida. No. Y de hecho, lo hablábamos como que iba a ser la llegada a Mérida. Súper emotiva, creemos, porque ya no es por todos los sentimientos que acumulamos desde 2019 que estamos haciendo etapas, que empezó el Camino Uraliense, sino porque vamos a llegar a Mérida, a un sitio, ya no solo a ver a la imagen que representa ahí a Santu Uralia de Mérida, sino que como sabréis nuestra patrona de Santu Uralia, también nos va a acompañar. Entonces, que nuestra Santu Uralia de Totana sea la primera peregrina que va a llegar a Mérida, porque un grupo de personas ha decidido que se merece ese camino de devoción y cruzar ese puente, la emoción es que es indescriptible la palabra a utilizar. Entonces, yo tuve la posibilidad en las últimas etapas de junio de haberme acercado a Mérida a ver la Basílica, el Puente Romano, pero no quería dejármelo para octubre para llegar con mis compañeros peregrinos y con nuestra patrona. Aunque haya estado allí en Mérida, yo pienso ir, yo pienso ir, yo más o menos tengo una idea de lo que es aquello, porque si os preguntáis, no sé, oí, estaba antes, es algo totalmente distinto, porque cada uno tiene su propia identidad, pero que merece la pena. Vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa y volvemos después a la publicidad. No se nos vayan, vamos a la publicidad. Azurita, tecnología y comunicaciones. Todo lo que necesitas para comunicarte a la máxima velocidad. Conéctate a la fibra sin compromiso, sin permanencia y sin límite de descarga. Atención a nuestros precios. Internet y fibra óptica 100 megas por 17 euros mensuales. Precio final con todo incluido. También internet inalámbrico para zonas rurales. Te atenderemos personalmente en nuestras tiendas. Conéctate a la fibra. Conéctate al futuro con Azurita. Y después de la publicidad retomamos la entrevista hoy en Canal 6 Televisión con Paloma Ibáñez y con María Arias, peregrinas del camino eulaliense, que de alguna forma van a contarnos, nos están contando sus experiencias de ese camino que realizaron durante tres días hasta llegar a Mérida, que será el día del 12 al 15 de octubre. Y bueno, y que ustedes, si no lo han hecho, pues tienen la oportunidad como ellas de hacerlo, porque lo comentábamos en la primera parte de la entrevista, que merece la pena. Han pasado por muchos lugares, han visitado iglesias, han estado en albergues. Entonces, contarnos esas experiencias. ¿Quién empieza? ¿Paloma, María? Cuando llegas a algún... Lo tienes que llamar previamente para ver si en los pueblos donde vamos, efectivamente, en el albergue lo que no te puede arriesgar es a ir y no te dé nada reservado. Pero los albergues están espectaculares, de limpio, de completo, súper amable. Las personas que te lo dan, las llaves del ayuntamiento, van a visitarnos por la noche a ver si nos hace falta cualquier cosa de comida, de bebida, algo. Ellos van siempre y nos visitan. Y luego, claro, en todos los pueblos que pasamos, visita obligatoria de la iglesia donde tenemos que ponernos el sello o la cartilla, lógicamente. Ahí iba yo, porque, claro, hay que dejar constancia, ¿no? De que se ha hecho ese camino a los sellos. Tenemos los sellos en imágenes. ¿Cuántos sellos son en total? Un chorro. Pues imposible de contar, son muchísimos. Piensa que estamos hablando de un camino de 30 etapas, 700 kilómetros, donde pasas por muchísimos municipios. Y ya no solo por municipios, por pedanías. Porque muchas veces tenemos pedanías que también nos sellan. La iglesia nos sella al paso. Entonces ahí pues tenemos, de hecho, por ejemplo, mi cartilla, no solo yo, muchísimos peregrinos, María también, tenemos dos cartillas porque ya no nos caben los sellos en uno solo. Y la verdad es que es un recuerdo súper bonito el tener tu credencial que diga que sí, que tú lo has caminado y que tú, sobre todo, lo has vivido. No, es un sello específico, es un sello que identifica el lugar donde se ha sellado, bien sea una iglesia, bien sea un albergue, bien sea donde... Claro, un ayuntamiento también. Hay veces que nos firman los ayuntamientos. Esa fue la primera noche que hicimos en la casa del peregrino del pueblo y esta señora que está con nosotros en la foto es la que era concejala, que tuvo bien de ir a visitarnos y de ofrecernos todo lo que ella tuviese en sus manos. Después ella nos dijo que acababa de terminar de trabajar y en vez de ir a su casa a ducharse y arreglarse, pues fue a hacernos una visita para ofrecernos todo lo que estuviera en sus manos para que no hiciera falta. Y constancia por escrito, incluso. Sí, porque este albergue, que era el de Villa Arta, tiene un libro de visitas. Todos los peregrinos que han tenido hasta este momento han sido peregrinos que están haciendo el camino mozárabe de Santiago. Y entonces ahí nosotros agradecimos las tres, pues la hospitalidad, como ha dicho María, del personal del ayuntamiento y de Encar y la exconcejala, por el buen trato. Y también quisimos dejar constancia de que éramos las tres primeras peregrinas a pie del Camino Uraliense que dormíamos en ese albergue, que esperábamos ser las primeras de muchas, y que pronto no solo se conociera el albergue como parada de pasos al camino de Santiago, sino también al Camino Uraliense con destino a Mérida. Tiene que ser una maravilla. Por las imágenes que estamos viendo, que nos pasan desde la redacción, que están viendo los televidentes, tiene que ser una maravilla. Con tu mochila, tu gorro, bien equipado, conocer gente, conocer lugares, hacer amigos que se hacen, porque también comentábamos que ya el Camino Uraliense no tiene edad. Van desde críos muy pequeños con las familias hasta gente incluso mayor que le echa ganas y que anda. Sí, cierto. Claro, nosotros tenemos el más pequeño, a Marco, nuestro peregrino más pequeño que estuvo aquí hace unos meses. Y luego tenemos como peregrino más veterano y experimentado a Modesto. Y en ese rango de edad te puedes encontrar gente de todas las condiciones físicas, tipos, más devotos, menos devotos, más habladores, menos habladores. Está claro que lo importante es que en el Camino Uraliense cabemos todos. ¿Los cabezudos? Sí, los cabezudos que cuando llegamos a... Esto es el pueblo que decías que estaba en fiesta. Exactamente, ahí hay hinojosas del duque. Cuando nosotros llegamos, pues la mitad de los accesos estaban cortados para llegar hasta el ayuntamiento y hasta la catedral. Y es que estaban en fiesta, comenzaban ahí el supergón. Nos invitaron a quedarnos, nos ofrecieron su casa del peregrino, que es la foto anterior que se ha visto, con la piedra y el concejal que conocimos ahí en el ayuntamiento. Y ahí estaban, sus fiestas son de gigante y cabezudo. Esta es la foto que te decía. Es Agustín Romero, el concejal de turismo del ayuntamiento de Hinojosa, que cuando nos vio le sonaba y ahí quiso. Es decir, nos dijo que estábamos invitadas a quedarnos a las fiestas. Lo único que por motivos laborales, pues ahí es cuando terminamos la etapa, nos duchamos y descansamos, tuvimos que regresar. Pero vamos, se notaba que la gente te acoge y te habla de la forma más sincera. Y ahí, mira, el coche de apoyo siguiéndonos, con Santu Lalia siempre presente. Siempre presente. Claro, mucha gente que nos puede estar viendo, podrá pensar, ¿podré hacer yo el camino? Yo creo que si lo ha hecho un chaval tan pequeño como el que comentaba, hay una persona tan adulta, yo creo que es cuestión de ponerse. Sí. Es cuestión de voluntad. De voluntad, de querer, de querer hacerlo. Porque nosotras hemos tenido, yo estoy de vacaciones, pero María ha tenido que mover turnos en su trabajo para poder venir. A no ser que sea por un problema de salud grave y tal, pero yo creo que todo el mundo, el que más y el que menos, en etapas puedan darlo. Claro, y si en una etapa, en lugar de un día necesitas dos, pues las haces en dos días. Pero que cuando va todo el grupo de gente, al ser tan extenso, no todo el mundo tiene el mismo ritmo de caminar. Entonces puedes ir delante, puedes ir en medio, puedes ir detrás, que nunca te vas a estar solo, siempre va a ir alguien contigo de compañía. Claro, y aprovechar como decís, las fechas a las que uno le venga bien, vacaciones, bien cualquier fin de semana, ir haciéndolo, ¿no? Claro, nosotros sobre todo, lo que estamos aquí porque queremos decirle a la gente o demostrar, que tampoco es demostrar, que se puede hacer el camino de Santu Lalia de manera individual o particular, que no necesita del apoyo logístico, de la infraestructura que nos apoya, que nos ofrece, perdón, la Fundación La Santa y su grupo logístico, y que se puede hacer, igual que la gente se va a hacer el camino de Santiago de manera particular, el camino de Santu Lalia también se puede hacer. Además, la Fundación tiene todos los tracks, te ofrece toda la facilidad de los tracks, teléfonos de contacto, para facilitar esa experiencia, pero animamos a todo el mundo a que igual que deciden en las vacaciones de octubre, me voy a hacer 101 kilómetros del camino de Santiago, que los animamos a que esos 101 también pueden ser del camino de la Lalia. Claro, y con el tiempo, ya de hecho ya empieza a ser un referente, pero con el tiempo probablemente coja el mismo auge que tiene, por ejemplo, el camino de Santiago, que está mucho más tiempo instaurado, los peribnos van a Santiago de Compostela, pero con el tiempo todos andará ahí, porque yo le preguntaba a Juan María también en una entrevista que tuvimos hace tiempo con él, bueno, tiene sentido, el camino de la Lalia tiene sentido para la gente que va desde Totana hacia Mérida, que es la cuna de la mártir, de la patrona, pero a la inversa podría ser posible, y el mismo es perfectamente. Igual. Incluso con el tiempo mucha gente de Mérida podrá hacer el camino hacia... A viceversa, claro, puede llegar desde Mérida hasta aquí, es el mismo tramo. No hay otro, es que no se descarta. Subida y bajada, y que no se descarta, porque igual de fácil es subir que bajar el mismo tramo, y lo mismo podemos no solo recibir gente aquí en nuestro santuario, que en Mérida nos pueden recibir a nosotros. Estaríamos encantados de que alguien decidiera hacerle al contrario. Lo cierto y verdad es que se está trabajando, y mucho desde la fundación, porque ese culminar el camino del 12 al 15 de octubre, pues sea todo un acontecimiento, y que lo va a ser. Sí, muy grande. Yo creo que va a ser algo que va a hacer un poco de historia aquí en Totana, y para todos nosotros culminar ese camino, que nos ha costado muchísimo trabajo, porque son muchos días, y para toda la organización que lleva en la cabeza todo lo que tiene que mover y todo con quien tiene que hablar, permisos y demás, yo creo que va a ser un logro, no sé, fuera de serie. Claro, los emeritenses van a conocer una forma distinta, ¿no?, de devoción a la patronal, porque nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, vamos a ir acompañados de grupos de música de la ciudad, van a conocer nuestro, demostrarle a la santa lo que la queremos, que como yo digo, ni mejor ni peor, distinto. Distinto. Pero que yo creo que va a ser flipante aquello. Sí, yo creo que va a ser, como ha dicho María, algo histórico, porque tenemos que pensar que por primera vez la imagen de Santa Eulalia de Totana va a llegar a Mérida. Entonces, que ella sea una peregrina más, o sin lugar a dudas la peregrina número uno, es algo emocionante. Toda la gente que lleguemos hasta allí con ella, y invitamos a que no solo la gente que hemos caminado desde el 2019, es decir, la gente que decida venir o ir en octubre a Mérida, ¿Tiene sitio? Por supuesto, aquí cabe todo el mundo, en el camino Eulalín se cabe absolutamente todo el mundo. Entonces, poder llegar hasta allí y combinar la tradición y devoción que tenemos nosotros, que tal vez seamos más festivos, nuestra manifestación de la devoción sea más musical, más festiva, combine y se coordine con la devoción más solemne, podemos decir que tienen en Mérida, pero que creemos que parte de la esencia y de lo bonito está en eso, en hermanarnos, y que al final el sentimiento y la devoción es la misma, es a la Virgen y Martí y Santu Ularia. Entonces, eso va a ser espectacular. Yo digo que no va a dejar indiferente a nadie. Ya os lo puedo decir que va a ser muy emocionante y va a estar muy bien preparado, porque está trabajando de forma conjunta la Fundación con el Patronato de Mérida, para que todo sea un éxito y todo salga bien, y todo el mundo se vuelque con la Patrona que es de los que trata. Antes de despedirnos, Paloma y María, motivos por los cuales se debe de hacer el camino, cada una a vuestro punto de vista. Pues es que esto no hay un motivo, no sé, no te diría, te podría decir miles. Es una invitación, un animar a la gente a que lo haga, que merece la pena. Pues mira, te puedes empezar a trabajar un poco tú misma, empezar a partir de otra manera de hacer esto, es como si dijeras, voy a ver si lo logro, si soy capaz de lograr esto, puedo hacer mil cosas, me puedo trabajar en ese camino mil cosas, porque voy aprendiendo de todos los compañeros como los que voy oyendo, vas hablando de muchísimas cosas, muchísimos temas, tal vez algo que tú creyeras que dan. Pues no es así, lo ves desde otro punto de vista, el camino es la fe, tienes tiempo de pensar, no sé, es que cada uno lo haría por un motivo diferente, por forma de evadirte. Tomar energía positiva de cada situación. Yo te puedo decir que para mí la experiencia del camino ha sido algo que me ha marcado mucho como persona y que ha cambiado un poco mi trazo en la vida. No tengo ninguna duda que me ha hecho ser mejor persona por la gente que he conocido, como dice María, por lo que cada una de esas personas me ha podido aportar en ratos de charlas y por lo tanto yo soy mucho más rica personal y emocionalmente hoy que en octubre de 2019, que fue cuando yo hice las primeras etapas conjuntas. Así que que animamos a todo el mundo que lo viva, que lo experimente, que lo sienta y después cuando lo hayan vivido hablamos a ver si eso es así o no, porque es un sentimiento que a veces es que no se puede explicar el motivo por el que sigues caminando y avanzando. Hay que vivirlo. Exacto. Pues Paloma Ibáñez, María Arias, un placer. Muchas gracias por darnos este espacio, de dar a conocer nuestro Camino Unaliense. Nos seguiremos viendo por aquí. Gracias. Buenas noches. A ustedes también. Muy buenas noches y gracias por seguirnos aquí en Canal 6 Televisión.